Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Zombies y lo mejor de todo, Challenge. Bueno, no he creado por un suscriptor, pero me ha retado un suscriptor y lo mejor de todo es que se ha pasado el Challenge sin morir ni una sola vez. Tiene almas, tiene final del mapa, para llegar al final del mapa hay que llenar las almas, es como Pedrín. Bueno, estos salen las almas, supongo. A ver, 3 spawns, está en gameplay, se ve que los zombies vienen bastante rápidos. Así que en el momento del Queer Revive que creo que le vamos a dar utilidad. Es mi primera partida, así que espero que sea la primera y la última en este mapa. Bueno, pues a ver, si me dices que el spawn solamente viene por ventanas, te puedo decir que aquí va a ser relativamente fácil, ¿no? Hombre, aunque también si apuñalas y te ponen rojo, igual fácil, fácil. Tiene fácil lo que yo te diga. ¿Podemos cruzar por aquí y llenar? Sí. Bueno, pues anda que no vienen zombies, ¿hola? Claro, estando en ronda 3, pues qué fácil, ¿no? Ya veremos a ver cómo se va comportando esto. Hola. A mí me gustan estos salen, la verdad. Siempre me han molado. Así que nomino a Calabuz, nomino al Gaming Channel y nomino a... ¿A quién puedo nominar? Que suba zombies. Acaba de ser caótico. Venga, caputo. Llenamos este alma ya. Y en ese... Uh, bebida. Bebida. Ay, esta minap. Qué triste. 1500 pounds. ¿Hago pelota? ¿Rentaría hacer pelota? ¿Y luego abrir? Voy a intentarlo. No sé lo que hay fuera, así que como no sé lo que hay fuera y no sé si voy a poder juntar, y quizá el irme para allá sea un problema más grande que rabia esta minap. Dan bebidas, tío, dan bebidas ahí. O sea que lo complicado va a ser el ir llenando las almas. El resto es cuestión de tiempo. Vamos, chavales, ya sabéis. Mencionar a Calabuz ya... Ya al Gaming Channel por Twitter. En sus vídeos, póker tan nominado, tienes que hacer este reto. Espero que por lo menos lo paséis bien. Es el... El objetivo. Bueno, yo creo que... Es que se han más de 24. O sea, va a llegar un momento que no quepan aquí. Cuidado con estas, ¿vale? Vale, después de este me piro. Llega el momento, me piro. Susto. Almas. Vale, pues lo tengo claro. O sea, esto no puede ser de otra manera. ¡Apa! Puede ser un destrozo, ¿eh? ¡Oh! ¡Fácil! Vale, máquina de muerte. Tenemos una MPL para comprar. Tenemos otra de almas aquí. Y absolutamente nada más. Oye, muy bien pensado, ¿eh? Me ha gustado esa estrategia calavera. Para cuando se vaya. Si puedo llenar esta. Eh, importante. Y os voy a dar un consejo. Siempre que os dé una bebida. En un mapa. Que es un challenge. Comprar todas y cada una de las bebidas que veáis. Porque. Si yo ahora mismo no me compro COD. Y me lo suelta. Esto. Yo me enfadaría muchísimo. Yo creo que vosotros también. Vale. Se piro. Pillamos la calavera. Venga. 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 Hombre. Tengo la medición de 11. Que una balita. También va a ir bastante bien. ¿Por qué no vienen? 4.040. Antes de que vengan. A su pala. La venta del nabo. Me pillo esto. Vale. No viene nadie. Voy a pillar el martillo. Al fin y al cabo creo que vamos a necesitar dinero. Eh. Falso. 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 Bebida. Doble tiro. Me encanta. Vale. Pasta. ¿Cuánto costará? Como no lo sé. Voy a hacer un poco. Miramos rápido. 1.500. Llegó el momento. Me piro. ¡Hombre! Zona grande, coño. Vale. Otra de almas aquí. Está la viuda. Puerta de 2.500. Casi nada. A ver. Hago pelota. No tengo titán, eh. No tengo titán. También os lo digo. O sea, para mí... Orden de preferencia en un challenge. Titán. Presti. Doble tiro. Y a quick. Pues bueno. Pues lo tienes, ¿no? Lo tienes. Pero no. No me hace muy feliz. Buah. Es que claro. Sin titán es eso. Y además en esta mierda de salón. Más complicado esto. Bueno, vamos a intentar llenar ese alma. Con un par de piñolos. Algo habrá hecho las piñas. De hecho, están palmando muchos. Y eso es una buena noticia. Voy a repetir lo mismo. Una y dos. Eso sí. Esta vez con el por dos. ¿Vale? Lo veo fácil. Bueno. A ver. Lo veo fácil. No tengo ningún arma. Entonces lo veo fácil. Quédatelo para tus adentros. ¿Vale? Fenómeno crack. Legendaria. Qué apotecífico increíble. Hostia. Esa máquina de muerte. Uf. Esa máquina de muerte. Uf. Esa máquina de muerte. Me puede dar absolutamente todo lo que necesito. Así que me vengo por aquí. Hola. No hay que matar a muerte. O sea, hay que llenar e irse a la otra. ¿Vale? Llena. Bueno. También te digo que o mataba o me mataban. Por dos. Me hincho. Cuidado la espalda. No me fío. Madre mía. Hostia. Qué spawn, chico. Ala. Un kaboom. Martillo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de vainas están? Vale. Tranquil. Hay buenos alimentos. Widows wine. Ay. Se me acaba de ir una máquina de muerte. Dos mil quinientos. Doble tiro estaba aquí. Lo cual me hace enfadarme un poco. Tiro una be de caja. No viene nadie. Calma y tranquilidad. Algo decente, por favor. Ala. Ala, qué robo. Ala, qué engaño más tonto, ¿eh? Qué manera de humillar a la peña porque sí. Tengo una puta mouse. Esto no mata. O sea, no llevo ningún arma que mate. Eso sí, llevo tres armas. Por si acaso. Venga. Ahí está. ¡Oh! Titanius. MP7. No sabía ni cuál era. Pero vamos. ¡Apa! Me encanta. Sí, sí. Y tanto que me encanta. Joder. No sé lo que estoy haciendo. Me la quito. Abro. No puedo abrir. ¿Y eso dónde lleva? Dos mil quinientos. Vale. Bueno, pues nada. Ir subiendo. Hombre, este arma está para llenar almas con calaveras un poco ñordo. Ronda 11. ¡Ojo! Estamos a punto de la partida perfecta. Este arma es una mierda. Un tuyido por aquí. Vamos a reload. Debería hacer pelota y meter viudas, ¿eh? También te lo digo. Es un cojo el que está haciendo tapón. Es un jodido cojo lo que hace tapón. Cuatro del tirón. Una, dos, tres y cuatro. Medio que van llegando. Calavera. Coño. ¡Hola! Pero la última, ¿qué pasa? No peta. No, no se llena. Eso no se llena, ¿no? ¿Para qué? Vale. Máquina de muerte. Voy a abrir primero la puerta. Ya me he dado cuenta del pequeño detalle de antes. No puedo abrir puerta. A ver. Tiene que haber almas por todos los lados. ¡Apa! Vale. Tenemos para llenar. Esta minap. Que la tenemos. O sea que... Bien. Podemos seguir avanzando. ¿Qué será lo de la puerta de abajo? ¡Ojo al susto! Ahí puede venirse lo más complicado de todo. Cuidado. ¿Dónde vas tú? Maldito bastardo. Esto se debería llenar. El spawn es muy vasto, ¿eh? Necesito. ¡Uh! Vale. Daikiri. No está mal. Esta minap la tenemos. Tengo que tirar de caja. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque voy con un MP7. No tiene ayuda de tiro al MP7. Bueno, también te digo que meterme ahora quizá es un poco... Patrañas, ¿no? Un poco pringao. Vale. Metemos la piña. Me pillo esto y me voy. Si me dejan. ¡Buen arma! ¡Buen arma! ¡Buen arma! ¡Buen arma! 2.500. ¿Esto cuánto costaba? No lo sé. Pero abierta. Vale. Más para llenar. ¡Oh! Cherry. Pues importante porque no la tenemos. Acaba de spawnear un tío de pie. No estoy loco. No estamos locos. Sabemos lo que queremos. Vive la vida. Igual que si fuera un sueño, aquí tengo otra puerta a la derecha. Y el titano ya al fondo. Y por arriba no me he fijado si había otra puerta. Yo creo que sí a lo de esta mina. A la izquierda. Venga, venga. Que ahora tengo que recargar. Ya se vienen los dos holgorios. Vamos a recargar esto. Que por lo menos esto recargaba antes. Abro. 2.500. Abro y pillo. Vale, me gusta. Presti. Presti y Cherry. Me puedo comprar esas dos. Fumad. Fumad y comed todos de él porque este es mi cuervo. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros, mis pequeños plebeyos. Va. Por dos. Ven aquí. Vamos, vamos. Que no pare la party. Que no pare la puta party. Martillo 1. Son 400 puntos. Bebida. ¿Por qué he hecho eso? Me pregunto. ¿Por qué diantres he hecho eso ahora mismo? O sea, mira que lo he dicho. Si cae bebida me tengo que pillar a preste. Pero es que soy subnormal. Bueno, tengo viudas. Tengo un armatoste aquí. Me estoy encerrando, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? No tengo dinero. Cabón. Lo pillamos y me voy aquí a llenar. Del tirón. Todos, todos, todos. Ir pasando. Sí, sí, sin miedo. Vale, 4.800. Tiene final del mapa. De momento... Te voy a decir algo. Fácil no es. Porque fácil no es. Hemos tenido ahí un par de momentos críticos. Es verdad que me estoy apañando bastante bien con viudas. Es una de las cosas que siempre se me ha dado muy bien. El rapiñar y ratear como un guarro. Y bueno, ya con calavera, si me lo ponen así de fácil, me voy a decir que no. Vamos a meter una viuda. Le damos cuatro vueltas a esto. Seguimos llenando. Me damos otra viuda. Le damos cuatro vueltas a esto. Hacemos tiempo. Y falla la viuda. Hostia, tras. Me voy a decir un taco... ¡Qué hostias! Cosa que es esto. Concha. Otra. Madre mía. Con por dos. Venga. Pues tengo munición. Lo cual quiere decir que... Si en un momento... De momento aguanto. También te digo una cosa. Aguantas, pero quizá no por mucho tiempo. Entonces tú metes una viuda tranquilamente y recargas. Vale, perfecto. No voy a meter otra viuda. Voy a matar a estos, que seguro que uno me deja viuda. Pues no. Una. Y juntamos. Y va a poder ser que no me toquen. Porque no me apetece. Me dan un poco de asco los zombies. Vale. Muy buenas viudas. Esto es hinchada pasta. Y al cabo... Otra bebida. ¿Qué me falta? Tengo todas. Soy el amo, hola. Mira, ahí está el daikirin. Puerta. Y a llenar. Voy bien con esta. Vale, cabún. Bueno. Cuando vaya a recargar, pues lo pillo. Ya está. Fácil. Toma. Toma. Toma, puto. Toma. Vamos. Sí, sí. Seguid viniendo. Uy, máquina de muerte. Pío el cabún. Antes de... Eso hay que abrir. Estamos en estaminado. ¿Veis? En estaminado había una. Vale. Vamos a aguantar, a esperar. Me voy. ¿Qué coño? ¿Qué vas a esperar? Todo esto ya está. Vale. Bien hecho. Nos queda aquí otro. Y más puerta adelante. Como haya spawns en este suelo, lo vamos a pasar jodido, ¿eh? Ay, hay spawns aquí. La reconcha, weón. ¿Por qué no vienen? Madre mía. Pues, ¿qué quieres que te diga? Prefiero el spawn aquí y que vengan. Bueno, a ver. ¡Oh! ¿O de qué? Bueno. Se dio la wea. Una. Bien. El segundo no lo frena porque no quiere. Y a matar. ¡Oh! ¿Otra bebida? Magic door has opened. Por la de atrás. No queda otra. Vamos a ver. Tiene que haber algo aquí dentro. Un TP para el final. Vale. Una STG del tirón. Yo me lo planteo. Es una RPD. Bueno. 50.000. ¡Ola! ¿Esto cuánto le cuesta recargar? Madre mía, infinito. Hostia, si hay cabezas, tú. Hay spawns dentro, ¿verdad? Y hay máquinas de muerte también en la vida. Que muy poco... Dime que son por dos. Madre mía, tío. Cuando lo necesitas, qué poco te lo dan. 50.000 puntos que me tengo que hacer. Hombre, pues a ver. El suscriptor... La peña está poniendo que el reto es chungo, ¿eh? Hemos tenido suerte con las bebidas. Tampoco. Es verdad que no hemos palmado. No hemos tenido que volver a comprar ninguna bebida. Eso es importante en los challenge. Porque si no entras en el bucle. Si palmo yo ahora una vez... Espérate, a ver. No vamos a celebrar antes de tiempo. Por cierto. ¿Qué tal se ve la cam? ¿Qué tal se me escucha? He tenido estos días muchos. Problemas muchos con la cam. Tenía muchos problemas con el micro. Y creo que... Si no los he solucionado, estoy a punto de solucionarlos completamente. Vale. Estas vidas son muy buenas. Venga. Tengo un por dos. El cual me encanta. Voy a pillarlo. Porque la hinchada puede ser... Darme, darme un golpe. Sí, sí. Sin problemas. Vosotros ir dándome golpes. Que al fin y al cabo lo que quiero aquí son viudas. Como venga uno por la espalda, se me iría. Déjame te lo digo. Bueno. La presti doble tiro. Esto es magnífico. Dame una viuda. ¡Ay! ¡Qué bonito, mi niño! Vale. Tenemos el por dos todavía. Pero se nos vaya. Así que lo aprovechamos rápido. Máquina de muerte. Nos quitamos a todos. Más viuda. No sabemos cómo este tío me ha dado una viuda. 31.000. ¡Ay! A la cabeza. Que vayan entrando. ¿Qué haces? ¡Qué feo! Pegar por la espalda, tío. Aprovechando para distraerme y que venga tu compañero. Que puede ser tu hermano. Tu primo. Tu padre. Porque como sois tan parecidos. Eso puede ser el vecino de abajo. Pero no es familiar. Y dirás. ¿Cómo puede ser? Igual es tu. No me imagino esto. Bueno. Reloading. A ver. Esta está sin mejorar. Y esta también. Pero esta yo creo que mata más. Joder. Que sí mata más. A ver. Una esquina donde no me venga nadie. Por la espalda. Es imposible. Eso sí. También te digo. Momento de recarga. Igual el susto está. ¡A un bordo! ¡Puto! Es que en la esquina es como muy aburrido. ¿No? Porque hasta que vienen los de... Muy bien. Limpio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere pillar? ¿Tú? Toma. Jecho. Jecho. 594 bajas. Ojito, eh. A ver la espalda. Ahí está. Ahí viene el pringui. Una viuda. Dos. Tres. Está bien. O sea, me gusta que el spawn no sea súper abusivo. Madre mía, que por dos. Madre mía, que maravilla de por dos. Lo ha hecho. Vale. Vamos a ver. Porque aquí es donde se demuestra la habilité. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuarenta y cinco, eh. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, no tengo viudas. Vale. Se me va la calavera. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Recargo. No, vale. Hay que pagar ya. O sea, hay que pagar ya. A pagar. Vamos. Diecisiete minutos de challenge. Reto completado. Matadme ahora, que ya no vale para nada, putos. Vamos a pasar el 666, eh. Lo he visto ahí. 6,70. 6,71. Pues nada. Repito. Reto o nomino a Gaming Channel. Espero que lo hagas. Y Calabuz, que sé que lo va a hacer. Así que nada. Gracias a todos por haber estado. Partida perfecta. Lo hemos conseguido. Suscriptor. Te ha quedado así. Nos vemos, chavales. Gracias por haber estado. Skin Club en la descripción. Tenéis 15% de bonos desde el link de las intros. Aparte del de los vídeos y aparte del de tweets. Disfrutadlo. Y suerte para todos. Cuidado en los subreds. Que ahí es donde se viene el susto. Adiós.